no palabras no pues aquí estamos muy tristes como pueden ver barbacoa estilo juárez no tenemos que estar a juárez para comer barbacoa así es que provechito que llegue este mensaje aquí estamos celebrando el cumpleaños antes de que vengan las demás raza vamos a comer les dejamos ahí no más la muestra de que hubo barbacoa así que provecho reportando aquí desde richmond california celebrando a los cumpleaños de este día este es miguelito lucy toda la raza chiquilla semana pura un saludo para costa rica mucho cariño para mi sobrina y para costa rica a mi hija y para miami a mi hija y mi yerno a mi hija y mi yerno dígale mire comiendo chile dígale que usted come chile un saludo para toda la familia allá en nicaragua en costa rica y estamos gozándonos aquí celebrando el cumpleaños de la esposa de nuestro pastor la hermana flor maría y miguelito la visita de miguelito joven que creció con nosotros en la iglesia y estamos de manteles largos dios lo bendiga un saludo para todos eso sí algunas palabras la mamá de los pollitos yo también le agradezco a dios por este día que estamos celebrando a mi nuera la esposa del pastor leti pérez leti rodríguez o como se pide rodríguez a miguelito mi nieto a la hermana flor maría que también son sus cumpleaños y los estamos celebrando con una barbacoa estilo ciudad juárez estilo méxico un saludo para mis hermanas en 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 toluca en navasolo en tijuana en ciudad juárez a mi hermano elías y a alma en a mi hermano raul en la baja california a su esposa a esperanza y a todos mis sobrinos allá y a a mi hermano raul en ciudad juárez amén que dios los bendiga ricamente a mis hermanas en navasolo durante que dios las bendiga estamos gozándonos y que igualmente se gocen ellas también dios los bendiga ricamente saludos para todos y bendiciones amén esto es otro compañero a mi hermano raul para guatemala amén hoy los bendiga a mi hermano забando de guatemala a todos mis bendiga hijo con un guio Las futuras generaciones Este es el conejito Un conejito bonito Estamos muy ocupadas Ahorita no conocemos a nadie Dando bendición Las hermanas Pero en bendición No te acabes Tina Para seguir comiendo Barbacoa de Juárez Estilo Juárez Ya nos quitaron el antojo Y no estamos embarazadas Ya, ya no tan cerca Ya, ya, ya Unas palabras, Kayla I'm dead Esta es mi hija, la chiquita Y esta es mi hija Eva Hello La pasión se me diga Oh, I am spoiling Estoy comiendo barbacoa de Juárez Ya lo limpié el plato Ya lo limpié Sí, ya no se me diga Y ya no me diga Ya lo limpié el plato